Paz y bien, hermanos, hermanas. La fe es la morada donde vivo. Un poema que quiere ser un poema espiritual contemplativo para recoger en el corazón, con dulzura, con amor, el mensaje maravilloso que Jesús nos da en el Evangelio de hoy, hablándonos de la fe. Quiero interpretar en poesía esta frase del Evangelio. Aumentanos la fe. Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diríais a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería. Hermanos, el justo vive de la fe, decía San Pablo recogiendo una palabra de Habacuc. Claro que en Pablo tenía un alcance nuevo esta meditación, este mensaje del profeta. Pasar al mundo de la fe es pasar a una realidad nueva. Y las frases en torno a la eficacia de la oración tienen sentido justamente en las coordenadas de este mundo en el que entramos. Los Evangelios ponen en labios de Jesús unas frases que no son la magia de un mago, que no son los consejos y las tácticos y las tácticas de un psicólogo. No son un adiestramiento mental. Un psicólogo puede decir mira, entra en los recursos que hay dentro de ti mismo. Tienes que llegar a romper barreras. Tienes que llegar a autosugenicionarte porque es verdad. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Tienes que llegar a creer en ti mismo. Y cuando creas en ti mismo pasarás a lo que ahora te parece imposible. Aparentemente las frases de Jesús las podría coger un psicólogo diciendo pero si es eso lo que yo trato de infundir a mis pacientes. No tienen nada que ver, hermanos, con la psicología. En los Evangelios las palabras sobre el poder de la oración son desconcertantes. Voy a tomar esta del Evangelio de San Marcos. Tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte quítate y arrójate al mar y no duda en su corazón sino que creen que sucederá lo que dice lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración creed que ya os lo han concedido y lo obtendréis. ¿Está hablando un psicólogo? No, hermanos, no. No está hablando un psicólogo. Está hablando el Hijo de Dios que nos revela cómo es el corazón del Padre y qué es lo que está esperando de nosotros. En el Evangelio de Juan con el mensaje, con el lenguaje característico que tiene este apóstol escuchamos a Jesús que nos dice de esta manera Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo robaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os quiere porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Hermanos, todo esto rasga el telón y nos abre a un mundo que no es el mundo de esta experiencia inmediata es el mundo del amor de Dios. Desde aquí, meditando, meditando yo quisiera expresar en modo de oración en modo de súplica en modo de consolación espiritual la fe que nos lleva entre otras cosas a la petición pero a una petición audaz de hijo a una petición segura. Les comparto pues este poema generalmente las rimas que suele hacer van en octosílabos Ahora la he hecho en un verso más fuerte en decasílabos La fe es la morada donde vivo La casa de mi Padre que me ama El aire del espíritu que aliento La mano que si caigo me levanta La fe es el jardín de la belleza Que el corazón ansía disfrutarla La fe es nuestra vida verdadera La vida de Dios mismo, pura gracia La fe es la sustancia de su reino Que en parábolas él nos anunciaba La maravilla nunca, ni por nadie ni santo, ni profeta regalada La fe era Jesús viviente y santo El cual, que cual hijo y hermano se entregaba para quedarse mío, todo mío y ser mi ser en carne, vida y alma Ser en Jesús, en él, por él, con él Ser uno solo en Dios que me arrebata que viene humilde a mí todo divino Y a mí me diviniza entre sus palmas La fe es su historia, hecha historia mía En mis días su luz aposentada La fe es la salvación de Dios al hombre La gloria que ha bajado hasta mi nada Aumentanos la fe, ellos decían Que de verdad la fe necesitaban Apóstoles testigos en la iglesia Que no será sin fe la iglesia santa Aumentanos la fe, también nosotros decimos hoy Idéntica llamada Que sin fe nos morimos sin remedio Cuál tristes peregrinos sin llegada Si tuvierais fe, él nos respondía A un mínima cual grano de mostaza Diríais este árbol Vete al mar Y el mar, al mar se iría Al punto sin tardanza La fe es la comunión omnipotente Con Dios amor Que ve lo que nos falta La fe es su misma vida Creadora, amor de padre Amor hasta la entraña La barca de la fe navega Y sigue surcando la tormenta Y marejada Jesús está presente No hay naufragio Jesús es nuestra fe Nuestra esperanza Oh dulce, suave y vivo balanceo De fe, vertido amor Y hecha confianza Abierta mi señor Es petición Y el padre bueno Acoge tal demanda El corazón de Dios es infinito Y en él cabe el dolor Que aquí nos pasa Y a él pedimos Sea lo que sea Y su alegría Es dar de su abundancia Oh padre nuestro Amante y escuchante Que al dar al hijo Diste toda dádiva Con trémulo temblor A ti me acerco Y ya vengo a decir Tan solo Gracias Amén Aleluya Hermanos y hermanas En el día del Señor Paz y bien Y santa alegría Les he hablado Desde este patio interior Aquí en esta fraternidad De unos hermanos capuchinos En la casa de formación Santa Verónica Junta a nuestras queridas Hermanas capuchinas de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!